Muy buenas tetes, lindas señoritas, hola vengan y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo la noticia de la nueva actualización, si la actualización de abril finalmente ha llegado. De fondo os dejaré una partida que hice con algunos subs por si alguno os aburrís de la información de la actualización. Así que vamos abajo, hay muchas cosas que han cambiado así que me centraré en las principales. Primero de todo, el nivel máximo lo han subido al 82, el espartano o chaleco de la muerte, dice que se llama. Bueno, otro nivel, why not. Siguiente, los plan de bomb y capture, los han modificado para que la victoria sea teniendo 2 puntos de ventaja o siendo el primero en llegar a 15 puntos. Y la tan temida noticia, ya no se pueden comprar armas permanentes en la tienda, salvo aquellas armas que desbloqueamos o las que saquemos de cajas de las cuales ahora pueden darnos el arma permanente o temporal. Eso sí, por fin han hecho rotación de cajas y tenemos de nuevo algunas viejas conocidas como la Eagle Eye, o sí, la Eagle Dorada. Pero siguiendo con el tema de las cajas, ahora hay algunas de créditos, que incluyen las últimas armas que han añadido al juego, la Crazy Horse, la ARX 160 y la nueva CV-12, es decir, la nueva escopeta del juego. Pero sí, a mí tampoco me gustan los peros estos. La TWMX 308 ahora también ha pasado a ser de créditos. Sin embargo, y creo que para compensar esto último, han añadido también un nuevo arma al juego, el primer sniper legendario, conocido como Warface International WT-308, el cual es una variante de la TWMX 308, y este es desbloqueable y permanente. Pero bueno, para terminar sobre las armas, también comentaros que han reajustado la FI-103, de lo cual no han dicho nada más. Y también la Micro Rain, a la cual le han subido el daño, le han bajado el recoil, pero ahora es un recoil aleatorio. Es decir, no sigue un patrón como por ejemplo el ARX, que es un recoil vertical, sino que es aleatorio y no sabes hacia dónde va a irte, pero al menos dentro de un margen más pequeño. Cambiando de tema, han añadido una opción en las partidas personalizadas que permite expulsar automáticamente a aquellos jugadores con una alta latencia. Creo que es una noticia que a pocos os gustará, pero al tratarse de partidas personalizadas, contar que las haréis con amigos. Y lo que no han especificado es el ping máximo para este auto-kick. Por otro lado, también han comentado que han mejorado el sistema anti-cheat, aunque tampoco han dado más detalles. Y finalmente, una noticia que me ha dejado con cara de... ¿O cae? Y es que ahora el nivel mínimo para entrar en las misiones de operaciones especiales de Marathon y la Torre o White Shark es nivel 10. Algo que en mi opinión es algo desproporcionado, porque necesitas ir bien equipado e ir con gente que conoce la misión. Pero nada chicos, hasta aquí las novedades principales de esta actualización. No sé qué os parecerán, ponerme en los comentarios también otras cosillas que a vosotros le cambiaríais al juego que añadiríais, que quitaríais y demás. Y como siempre espero que os haya sido útil y os dejo con el resto de la partida. ¡Chao, chao! Hola, que le disparo a la cabeza y no muere. ¡Trash! Ah, eso quería yo, hombre. Ah, sí, así me gusta. Pero si dejan que Bravo se pierda. No, no, Bravo no hay que perderlo. ¿Quién está? No, no, no quiero. ¿Quién es tan Bravo? ¿Quién es tan Bravo? ¡Mátenlo! Un enemigo. No, no hay como me hace nada que es. ¡It's me! No, tú no. No, yo estaba en Bravo pillando a Bravo. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién va a dar su chapa? ¡Uy, no mierda, puto! ¡Histía! ¡Qué bueno! ¡Ell! ¿Quién está ahí en el fondo? ¡No, no, no! ¡Oh! 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 ¡Mira, tenemos chung! ¡No, no! ¡No, no, no, no muere, muere! ¡No! ¡Ostras! ¡Jajaja! ¿Y quién no? Dejame no, por favor. No lo mates. Déjalo vivir un día más. Vale, uno ahí. El otro. El otro, asoma. Asómalo. ¿Qué TP se hizo ese tipo mal hardcore? ¿Está afuera? Sí. ¿Fuera? ¿Fuera alfa? ¿Me acompañas? ¿De dónde? ¿De alfa? No, no. Yo me quembré. ¡Uuuh! ¡No! ¡Uuuh! Yo quería tu compañía. No, no. Yo quiero hacer el Banus. ¡El Banus! ¡No me quiero! ¿Quieres hacer el Banus? ¡No me quiero! ¿Quieres hacer el Banus? ¡No me quiero! ¿Quieres hacer el Banus? No veo nada con esta mierda. No veo nada con esta mierda. No veo nada con esta mierda. Estaba de paso. Solo estaba de paso. Uy, se tipo bonita. ¡Quierame, Karim! No veo nada con esta mierda. No veo nada con esta mierda. ¿Eh? ¿Qué? 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 A ver si caspiro bravo. Alba, no venga. ¡Sí! Si soy yo que llega. ¡Au! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Eso lo dolía mucho! Ha sido muy... Muy random, tío. Mira un Kiko, no va a ir ya. Eh, me gane un precio. Mata 500 en serio apenas. Si, nice. No, una mina. No. Bien, así está bien. Que creo que nos da, tío. No, no, no. No quiero ese bonus. Alben, ¿dónde estás? Quiero irme para el otro lado. No, yo estoy yendo a capturar lo que sea, lo que me encuentre, lo que haya. Vea, vea Alpha. Alpha está muy bonito solo. No, si, ya estoy ahí. Voy para el otro lado. Chucha. Puta la wea. ¿Por qué eres tan confiante? No es tan feo. Mierda. Solo jugar táctico. Exacto. Quiero jugar táctico. Quiero matar. ¡Pero matalo! ¡Mátalo, loot de mierda! ¡Mátalo! Relájate un poco. Relaja la raja. Tómalo. 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 2.5 de ratio. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No, no, uno! ¡No, no! ¡Sí! ¡Falus! ¡Por fin! ¡Falus! De primerito, te está gustando mucho la TW, ¿no? Bueno, sí, está bien Está cogiendo, Karin Yo solamente te aviso que yo tanqueo todos los snipers Madre mía Ahí tienes una relación, amor No sé cómo, pero tanqueo todos